Sábados de Corona desde Mazatlán con el zurdo Ramírez, 10.30 de la noche, Canal 5. El mar de Mazatlán, Sinaloa, sirvió como marco para la ceremonia de pesaje de la próxima batalla en Sábados de Corona. Janet Lacuisilla Pérez y su rival, la colombiana Yolis Marrugo, no tuvieron problemas ante la báscula. La contienda por el campeonato mundial gallo de la AMB es un hecho. Oney Valdés de Colombia y Gilberto Ramírez de Mazatlán, México, aprobaron la prueba ante la romana sin contratiempos. El zurdo Ramírez fue recibido en su casa dentro de la colonia Genaro Estrada en el centro de Mazatlán. Rodeado por su familia, presumiendo sus trofeos, el zurdo se compromete a una victoria contundente para este sábado. Gilberto Ramírez camina rumbo al campeonato acompañado de las porras de su familia y amigos. ¡A la tío, a la dos, a la tí, bomba! ¡El zurdo, el zurdo! ¡La, la, la!